¿Qué es la climatización del polideportivo? Tal como el gimnasio, pues estamos sufriendo, llegamos casi al punto de deshidratación y bueno, pues nada, eso es lo que queremos reclamar del Ayuntamiento y del IMD, que esta anomalía pues la subsanen. Hemos recogido ya firmas para exponer y reclamar nuestra petición de subsanar esta anomalía.